la sesión. Bienvenidos, bienvenidos al mes Virgo. Entonces, como ya sabéis, ayer se dio la luna llena en Acuario y es un evento que muchos aquí esperábamos y que marca el final de un capítulo en nuestras vidas para así poder abrirnos a uno nuevo mucho más consciente, en el que podamos vivir mucho más despiertos, mucho más coherentes, porque si esta luna llena en Acuario nos entraba en una nueva manera de vivir. Nos llevaba al despertar de la conciencia colectiva. Van a haber muchos eventos que van a mover este tipo de energía, pero bueno, ahora estamos en uno de ellos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Eso quiere decir que el cambio de vida lo vamos a ver ya hoy? No, no necesariamente. Algunos sí, otros no. Es un cambio que se va a ir dando de ahora hasta final de año. ¿Por qué? Porque esta luna llena se dio en unión a Júpiter en Acuario y Júpiter va a ser quien marque los tiempos. Júpiter va a estar en la constelación de Acuario hasta diciembre, con lo que de ahora a diciembre sí que es que vamos a poder ver cómo algo nuevo en nuestras vidas se cumple para poder dar paso a una nueva vida con una nueva versión de nosotros mismos. Porque esta luna llena, como expliqué en mis vídeos anteriores, es la culminación de un ciclo. Y toda culminación trae una recompensa, una sensación de triunfo, de haber conquistado una gran montaña y ahora poder decidir cuál es mi siguiente gran meta o qué dirección quiero tomar ahora. Que nadie se agobie por si no se siente con esa sensación de triunfo todavía. Es muy normal. Y también es muy normal que siempre cerca de las lunas llenas y en concreto de esta luna llena que es tan expansiva, tendemos a sentirnos muy sensibles, va a sentirnos drenados, cargados. Así que démonos unos días y veremos cómo se nos presentan viajes, oportunidades, noticias y situaciones que ya empiezan a marcar la nueva etapa en la que entramos. A todos y cada uno de nosotros. Porque cuando damos fin a un ciclo, nos abrimos a un nuevo rumbo, a una nueva dirección y a una nueva vida. Además, ayer, después de la luna llena, el sol entró en Virgo. Y en Virgo tenemos actualmente a Mercurio y a Marte, con lo que nos da una gran energía para temas Virgo. Organizar, planificar, ver en qué queremos enfocar nuestra energía ahora. Darnos unas semanas de limpieza, de purga, de crear nuevos hábitos, nuevas rutinas. Recordemos también, un momento, hagamos una especie de mini flashback. La semana del 9 al 15 de agosto. ¿Por qué? Porque esta semana que entramos y la semana que viene tenemos situaciones un poco similares. Porque esta semana del 9 al 15 de agosto, no sé si os acordáis, pero Venus, primero conectaba, Venus en Virgo, conectaba con Neptuno en Pisces. Y eso nos llevaba a idealizar, fantasear. Después conectaba con Plutón, que nos llevaba a enfrentar una oscuridad de una manera constructiva para poder empoderarnos, para poder transformarnos. Bien. Pues esta semana, esas conexiones las tiene Mercurio en Virgo. Y la semana que viene, las tendrá Marte. Así que, nos da bastantes pistas saber qué se estaba moviendo para nosotros del 9 al 15 de agosto. Porque van a ser temas que vayamos a estar tocando estas próximas semanas. Esta semana, en concreto, al ser Mercurio en Virgo quien conecta con Neptuno y con Plutón, podemos sentirnos como que necesitamos información, o que estamos como a la espera de recibir algo, como estamos un poquito como en stand-by, como esperando algo. Como que queremos tener esa conversación con alguien, queremos recibir algo, pero no se acaba de dar exactamente como queremos o como pensábamos todavía. Porque ahí la conexión con Plutón nos lleva a tener que transformar nuestra rutina, nuestros hábitos. Tener que hacer algún tipo de cambio, algún tipo de sacrificio. No nos gusta nada. Y nos lleva a poder ver de qué manera puedo ser lo más práctico y lo más productivo posible. Y producir algo de gran sustancia y gran valor. También podemos sentirnos bastante dispersos estos primeros días de semana. Pero ya más hacia final de la semana conseguiremos estar un poquito más centrados y poder profundizar un poquito más en cosas que tenemos que hacer. También nos lo da eso la conexión Mercurio-Plutón. El poder profundizar en algo y hacer algo constante para construir algo de valor o de poder. Otro evento que se me hace bastante clave esta semana es que Venus en Libra, Venus es el planeta de las relaciones, Libra es el signo de las relaciones. Venus en Libra va a pasar de conectar con Saturno, Saturno es el planeta de las normas, el planeta del karma, el planeta de los límites, a conectar con Quirón, asteroide de la sanación. Así que Venus también va a estar con muchos temas esta semana. Esto se traduce en que nuestras relaciones y nuestra manera de relacionarnos y comprometernos con otros está pasando por un proceso de sanación. Pero en ese proceso de sanación se nos lleva a enfrentar nuestras heridas en relaciones. Así que estemos un poquito atentos esta semana de no saltar a la mínima, de poder sentir nuestras vulnerabilidades y de ver oportunidades de reconciliación, oportunidades de sanación que tenemos esta semana. Y aunque pueda surgir algún mínimo, mínimo enfrentamiento, siempre se nos está invitando con la conexión con Quirón, se nos está invitando a la sanación. Y estas conexiones astrológicas, después de la luna llena en acuario, ya nos están hablando de una nueva manera de vincularnos, de una nueva manera de relacionarnos muchísimo más conscientes, con mucha más conciencia, revisando, sanando viejos patrones. En general, así como resumen, es una semana de ver nuevas vías, nuevas puertas, nuevas rutas que tomar. Y poder empezar a dar esos pasos poco a poco en esa nueva dirección que vayamos a estar escogiendo en estas próximas semanas. En la meditación de hoy vamos puramente a integrar la energía de la luna llena que dejamos atrás y vamos a alinearnos con la energía Virgo, dándole la bienvenida. Vamos a ser prácticos, vamos a ser resolutivos. Y vamos a darnos unos minutos para ver dónde estamos parados ahora, planificar un poquito hacia dónde queremos ir. Vamos a darnos unos minutos para bajar a tierra después de tanta energía acuaria. Vamos a empezar inhalando profundamente, inhalando, liberando todo. Vamos a inhalar y exhalar como si nos limpiáramos en profundidad. Comenzando con esta energía Virgo que quiere purgarnos, quiere limpiarnos, quiere prepararnos para la siguiente etapa. Así que vamos a dejarnos puros. ¡Gracias! ¡Gracias! Mientras nos dejamos purgar por nuestra propia respiración, empezamos a conectar con el cuerpo. En estos momentos podemos tener los ojos cerrados o abiertos con el grano. Vamos a sentarnos, como sentamos. Venimos a conectar con el cuerpo, con nuestras manos. Este es enseñanza de cómo pide la energía Virgo. para que lo que nos importa ahora es pausa, rutina, bienestar, calma, paciencia, trabajo, y así nos incluimos ahora para mostrar los ojos, y vamos a mantenerlos muy presentes en el otro cuerpo, podemos poner las manos sobre nuestras piernas, y si nos es posible, las placas de los pies en contacto con el suelo, la tierra, y vamos a tratar de reconducir nuestra atención a nuestra respiración, cada vez que nuestra atención válida, observada del momento presente, vamos con mucho amor a reconducirla a nuestra respiración, vamos a hacer este pequeño ejercicio consciente, unos 4 minutos, yo iré recordando, de ir volviendo a la respiración, bien, inhala, sostén la respiración un segundo, siente en ese segundo la expansión de contener la vida del oxígeno, y exhala, y exhala, limpiando todo tu sistema, inhala, inhala, sostén, inhala, sustén, y exhala, y exhala, por la boca o por la nariz, lo que te resulte más cómodo, lo que te ayude más a sentir una sensación de purga y limpieza. Amén. 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 Sustenta y exhala. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video